El día de hoy la tercera delegación de manifestantes del distrito de Asillo, ahí en Puno partió rumbo hacia la capital peruana más manifestantes siguen, siguen camino a la capital hoy los manifestantes agradecido el apoyo de la población porque es la población quien está solventando los gastos económicos de estas delegaciones vamos a ver, vamos a ver pasajes como se dio la despedida el día de hoy se está coordinando todavía algunos puntos que siempre es importante es que eso no hay que realizar de repente una información, lo que ha sucedido sonocionó justamente a mi me timbraron a esa hora de la 1 de la mañana y claramente un grupo de 30 policías han venido, efectivamente lo que es son a lo que es este, como se llama Anio Popasco entonces justo ya está en el distrito ya para ir allá con un amigo más entonces me voy a guardar lo llamé y me dijeron que no, ya no estaba, lo hemos hecho retornar pero ahora es que se vio por Cairaúl, estos archivos para Cairaúl y efectivamente es hora de las 2 de la mañana llegaron Cairaúl 2 voces de policías, más o menos un promedio de 30 o más policías entonces ahora es un poco, si ya de repente hay esa situación con personas como dicen y el primero es una opinión que se está haciendo con los pacotes para restablecer el orden pero los cuales yo le dije, le dije no, de repente coordinar una media hora para ver a ver si es cierto o no es cierto y qué tipo de documentación se están llamando ¿con qué hablas nos dicen de que están yendo de repente allá? justamente yo me comuniqué con lo que es el dirigente de Ronda con el vecino de Liana de Mancosani lo cual es, me dijo que todo lo que ellos nos estaban diciendo a la policía era normalmente falsa o mentira porque ellos no habían tenido ningún tipo de reunión de que ellos no estaban pidiendo policía y al contrario, no queremos la policía acá porque la policía ha dejado dos muertos acá por eso que los hemos botado de acá es lo que me dijo este compañero dirigente de Ronda Campesinas de Liana de Mancosani y entonces en ese momento a mí empezamos a llamar a él incluso a Víctor Dino, la señora de la noche de personas de repente vinieron acá también de la comunidad de que se van a venir y también de la misma forma lo que es Jairahuey, ¿no? lo que es Chana, todos vinieron entonces a ver, de repente me decía le conversamos pero así todos por los cerros a mí venían pero entonces los policías a todos a los más se fueron, ¿no? pero siempre hay que estar alertas a cualquier situación compañeros, cualquier situación podría pasar yo creo que de repente ellos, improvisadamente por razones así pueden decir nada más el santo de la historia informada sobre lo que hemos tenido esta noche hay que estar alertas, no hay que tener miedo compañeros, señoras y señores, ya nos pasa compañeros el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido nada más ha sido lo que ha pasado esta noche, de repente un piquete policial ha intentado pasar se ha hecho presente en la pampa, en Ñaupapampa, en el piquete de huelga de Ñaupapampa donde no se les ha dejado circular, han tenido que regresar para el lado de Azangor por donde habían venido finalmente y luego habrían intentado también dar, no, ingresar, intentar ingresar una vez más, lo que es para, para, por Caidawiri, no, por Caidawiri tampoco, por ahí se les ha dejado ingresar amigos, entonces, eso es lo que justamente venía informando el joven, no, el joven de aquí en el instituto de ha sido, y bueno, eso es lo que nosotros también podemos reiterarles a ver bueno, los comentarios en las redes sociales son de todo, ¿no? a veces son de repente, unos a favor, otros en contra de la movilización y eso, eso es bueno vivir en un país democrático es recoger todo tipo de opiniones eso sí, siempre con el respeto, por favor bueno, como esta noche, ¿no? los hermanos de Caidawiri, Ñaupapa felicitaciones a esos hermanos que han, eh, inmediatamente, hacerles devolver a esos policías que han querido pasar y así tenemos que tener alertas para cualquier cosa, hermanos es posible, hay que tener un cuente para poder a las barras, a cualquier hora que hay alguna emergencia, hermanos, y planir todo la población, los hermanos de las comunidades, todo, hay que tener alertas, hermanos, por favor si, eso es lo que justamente se pedía, ¿no? eso es lo que justamente se pedía, que que se pueda tener cohetes disponibles en cuanto haya alguna emergencia, ¿no? porque el contingente policial ha intentado pasar a las 12.30 de la media noche aproximadamente ha sido a esa hora que se ha dado esta alerta en Ñaupapa y posteriormente también para a Caidawiri que había estado, luego de una hora aproximadamente, habrían estado en Caidawiri y esa es la alerta que se ha dado en horas de la noche no ha habido, en horas de la mañana había algún comentario de que ha podido haber algún enfrentamiento, no, queremos nosotros indicarles que no ha habido ningún tipo de enfrentamiento de repente algún intercambio de palabras que ha habido en este intento por pasar por parte de la policía, un contingente policial completo, debidamente equipado, ¿no? con todo el equipo de antimotines, no se le ha dejado pasar, ellos habían indicado como lo había dicho el ahí el joven que ha estado presente en este intercambio de palabras de repente con la policía, han estado ahí ellos han intentado viajar a Matusani para poder reforzar o para poder no ordenar a... pasaje de clima normal a Matusani ya, ese de acá en la policía, Matusani Wilmer Romulo, Mamani Mercado, dice el quien critica es Fujirrata piensa... piensa presente, mamás no en un futuro de sus hijos seguir adelante, compatriotas, feliz viaje, dice Wilmer déjenos sus comentarios, pero vamos a... lecturar todos los comentarios que nos lleguen a partir de este momento a ver... sí, déjenos su comentario por favor, su punto de vista estamos para poderlos lecturar, estamos en vivo también a través de nuestra señal abierta a través de Radio Hexa, estamos ahí también en vivo y en directo para poder también transmitirles de lo que viene sucediendo aquí en Asillo a las comunidades campesinas, a los centros poblados para que puedan estar al tanto también de lo que viene sucediendo aquí en el distrito de Asillo y en cualquier momento ya vamos a estar nosotros partiendo partiendo con la delegación eh... con la delegación que va a viajar para Lima, señoras y señores sindicales también de que las delegaciones de las zonas aymaras ya han partido con la dirección a Lima, ya se encuentran en Lima el día de ayer ya se han dado marchas en el centro de Lima y todo eso para medidas, dice, saludos, equipa fuerza hermano, dice por acá eh... a ver, dice que clase de potista está de... bueno, por favor no fue loco los irrespetuosos, hay que estar al tanto tengo aquí ya... ¿cuántos? uno, dos, tres nos vamos dando cuenta quiénes son irrespetuosos y quiénes van detrás de esto cuidado con los ternas que están acá yo los tengo identificados Adrián, dice lucha por tu país dice, si quieres trabajar si no... si no, bueno opiniones, claro que sí a ver, demos una opinión más eh... educado, por favor, ya Mili, dice pensemos en el futuro, no sólo en el presente dice, fuerza pueblo, vacío sí, feliz viaje, dice hermanos asileños bien, si dice muchas eh... así está entonces amigos entonces, ya van a partir ya los hermanos los hermanos del distrito de Sío, la delegación con dirección a Lima señoras y señores vean, entonces vean, entonces son aproximadamente 25 personas que van a viajar en esta delegación hay una cantidad también que les está esperando en el... hay una cantidad también que está viajando de Tirapata y hay también paisanos que se encuentran en la ciudad de Juliaca se va a dar todavía una vuelta más así está entonces ya van a partir entonces con dirección a Lima con dirección a Lima con dirección a Lima se da estas dos unidades ya... Alejandrina Turpo dice, todos los que nos están criticando son fujiratas o sea Berta Pasa dice, muy poco viaja de esa zona dice, sí, ha habido ha habido algunos ha habido algunas algunos algunos inconvenientes con las personas que iban a viajar a ver, felicitada al joven Iván siempre se le ve en las marchas un joven de gran prestigio, fuerza, hermanos asileños la unión hace la fuerza guerreros lo dice Roxana como cuna de luchadores en ese sentido es el segundo viaje que hacemos con 33 personas aproximadamente en Juliaca todavía nos están esperando y también acompañando siempre en tiempo real y con el permiso de todo el distrito de Asillo nosotros estamos yendo en representación del distrito de Asillo muchas gracias ha sido palabras de la señora Mirta que también se va a viajar con dirección a Lima Josué Jiménez dice Asillo siempre en las luchas del pueblo dice Asillo siempre oye, nosotros vamos a también acompañar a esa delegación hasta una parte para poder también seguirles informando de cómo se va haciendo el recorrido a ver Caravalla también rumbo a Lima nos dice el día de mañana ya, listo Caravalla entonces Leonel nos dice que Caravalla también el día de mañana estaría partiendo con rumbo a Lima a ver qué más el hoy dice vamos pueblo carajo a destrozar esta vez ya no es pacífico dice sino con furia que Dios los cuide dice bueno Marina Mamani dice una sola fuerza sí, eso es lo más importante que hay que hacer fuerza que hay que mantenernos unidos eso es a veces lo más importante a ver dice somos 33 millones de peruanos y solo una bueno acá hay una hay una sí ¿no? veo tu punto de vista pero no sé qué te preocupa Johan yo veo que las personas opinan una vez pero ya te veo una y otra vez ¿no? una y otra vez con lo mismo ¿no? tienes razón no hay personas que sí ¿no? bueno opiniones Alejandrina Turco Barría le dice muy bien señora Berta dice ¿no? ahí está entonces listo en cualquier momento entonces van a partir de aquí de la plaza de armas entendemos que también eh si esta unidad ya está repleto ya está lleno ya señora Berta ¿cómo están los ánimos para el viaje? totalmente totalmente transparente de acá del distrito de asilo estamos viendo a la lucha y también con un saludo cordial a todo el distrito de asilo y todas sus comunidades en primer lugar gracias a todo el pueblo de asilo y sus comunidades es lo que estamos yendo económicamente gracias el apoyo que nos está yendo y nosotros también el dinero del pueblo lo vamos a cuidar y mi compromiso apenas cuando lleguemos al distrito de asilo lo vamos a informar hasta el 10 céntimos porque tiene que haber transparencia y vamos a la lucha y vamos a la lucha y vamos a luchar con toda la gente asileña con toda la gente brava el pueblo unido jamás será vencido 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 al 100% con todo el ánimo claro que sí con todas las fuerzas para poder luchar porque si no podemos no podemos ir desanimados con todas las ganas ajá de repente algunas palabras de repente a la gente que nos está viendo en las redes sociales y otra vez también de la radio justamente llamar a toda la que nos están viendo en las redes sumarse por favor hay que tomar conciencia si estamos haciendo a luchar es simplemente por un solo objetivo y por favor no hay que estar de repente dejando los piquetes acá en asilo les invoco a todos que todos los piquetes que tenemos por favor mantengan las 24 horas nada más diría por el momento muchas gracias muchas gracias entonces ya listo entonces ya van a partir ya van a partir entonces las unidades están esperando alguno que otro persona que hermano que va a viajar están esperando ahí pero ya van a partir en un momento más con dirección a Lima la gente ya se va no la gente que ha venido a despedirles ya se va no algunos permanecen todavía por aquí por la plaza de armas pero la gente y algunos ya se van yendo no entonces si a ver vamos a nosotros vamos a nosotros a ponernos acá vamos a acompañarnos ahí está listo vamos ahí está muy bien entonces jajaja claro ese es el panorama estamos partiendo de la plaza de armas como podemos ver en imágenes igual a la cabeza en este viaje y 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 por el cariño que siempre nos brinda. Y también yo voy a representación de mi comunidad campesina de Josacón y es la segunda vez que voy, siempre levantando el nombre de Josacón y adelante. José Luis, cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿cómo es la experiencia en Lima? Cuéntanos más o menos cuando llegamos. Yo sé que a veces la vida no es como en Juliaca, allá en Lima. Cuéntanos un poquito, compártanos un poco de tu experiencia, de lo vivido, en el primer día, sí, por favor. Bueno, mi persona ya más se ha destacado como desactivador, ya que en el grupo no había, pero aún así había jóvenes que nos han apoyado desde el sitio, así yo, nuestro compañero mismo, solo que faltaba el equipo adecuado para poder desactivar, por ejemplo, máscara antigas, lentes antigas, guantes, cuero, y así. Y yo más así, me tuve la oportunidad de comprarme gracias al dinero que la comunidad nos ha brindado y siempre, ya el pueblo, ya si yo tiene conocimiento, y así ahora estoy llevando a mi equipo completo, espero que el camino no nos quiten la policía, ¿no? porque está buscando todo, hasta la huaraca, las flechas, hasta la bandera, la huijuala creo que están quitando. O sea, les ha quitado las huaracas, ¿no? Sí, por temor, porque ha buscado los equipajes, todo. Es contra mí, sí, por favor. Eso. Bueno, ahora seguiremos, hay más jóvenes que se han sumado y hay progresión, con más fuerza, con mayor experiencia, ya conocemos cómo es el lugar, y ya vemos también las calles, con esa experiencia vamos a seguir con más fuerza. Solo que, invocar al distrito de Asillo, que no nos hagan sentir mal o malos comentarios, motivarnos, que con esa motivación nosotros vamos a seguir luchando. Y varios compañeros han quedado desanimados por los malos comentarios, que de unas cuantas personas, no todos, ¿no? Y son conocedores. Han estado también infiltrados ahí personas, que podemos pensar que son, podemos presumir que son pernas, ¿ah? Que se han encargado de meterse a los medios de comunicación, que son alternativos, en poder insultar, en poder dar comentarios que les hagan sentir mal. Ha sido parte de una estrategia, ¿no? De la derecha, de la Policía Nacional de Perú. Y no hay que dejarnos llevar por eso también, ¿no? Justamente, sí. Y hay que tener bastante cuidado, porque nosotros ya no conocemos quiénes somos, y no dejar o no permitir que entren otras personas. Y por otra vez está ahí.